Patricia Núñez, investigadora de la Universidad Complutense de España, experta en redes sociales y niños, nos visita en el Poli y nos respondió a unas sencillas preguntas. En principio, a muy temprana edad, casi a los 10 años empiezan con WhatsApp y luego a los 11, 12 ya las utilizan. Los nativos digitales han nacido con la tecnología y son capaces tecnológicamente de subir contenidos y de utilizar máquinas, pero no son críticos con los contenidos ni con la comparación de fuentes. Los niños hoy en día están utilizando redes sociales y la tecnología, por lo tanto, para ellos el uso de las redes sociales es parte de su socialización y es como si emplearan otro medio cualquiera para relacionarse. Solamente con la educación, una educación buena en los colegios, en las familias, es lo que hace que los niños sean conscientes de los contenidos que suben a las redes. Los padres es necesario que estén con ellos, que vean los contenidos que utilizan y que estén formados también para el uso en redes sociales. Patricia, gracias por darnos estos consejos que seguro merecen un like. Gracias. Gracias. Gracias.